Bienvenidos a las noches de blogging con BlogPocket. Te habla Antonio Cambronero desde Madrid, España. Saludos cordiales. Para mí es un placer estar otra vez aquí en esta nueva temporada de streaming de vídeo en vivo charlando contigo de blogging y blogs. Hoy cuento con la presencia a mi lado virtual de Julián Villanueva, más conocido como Jean Bedel, que es un podcaster famoso con sus programas Invita a la Casa y otros tantos que ahora nos contará. Pero me gustaría que nos explicase fundamentalmente cómo se hace un podcast y todos los intríngulis que tiene el medio. Así que si vas a crear un podcast o tienes uno y quieres mejorarlo, puedes participar en el chat de texto. Recuerda que si escribes barra Q, espacio y tu pregunta, pues no será más fácil que no se pierda y poder tratarla. Estaremos juntos aproximadamente una hora. Y recuerda también que habrá dos asientos de vídeo disponibles para que entres en la segunda parte de esta sesión en vídeo y puedas intervenir directamente. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, ya primero, Julián, si quieres, cuéntanos un poquito, como decía, preséntate un poco quién eres y en qué podcast participas. Que he visto que son unos cuantos. Muy bien, pues nada. Antes de nada, Antonio, muchísimas gracias por invitarme a este rinconcito que tienes aquí en Blab. De nada. Para mí es un auténtico honor y un placer. Ya te llevo siguiendo, como sabes, muchísimos años en el mundo de los blogs, que antes también yo también escribía alguno por ahí. Y me pasé al podcast. Bueno, en fin. También lo sigo manteniendo de alguna manera. Luego comentamos. Y no, básicamente, pues llevo ya muchos años escuchando podcast y unos poquitos años haciendo podcast. En realidad ya van a ser tres años que llevo con varios proyectos. El principal es un magazine que hago con mi compañera Teresa Hongimis en Twitter que se llama Invita a la Casa. Es un magazine quincenal de contenidos variopintos. Y también ahora mismo estoy presentando el podcast de la Asociación Podcast con mi compañera Marta Díaz. Hacemos también otro podcast que se llama Trending Podcast. Está relacionado básicamente con los trending topics de Twitter. Y comentamos ahí las noticias del día en el pajarito azul. Y tengo ya uno más personal, ya más tipo blog personal, como se podría decir, que se llama Barbedel. Donde ahí ya doy rienda suelta a todas mis locuras. Entonces, no me aburro, Antonio. Ya, ya. No, no, ya veo. Y, bueno, pues nada. Me gustaría que hiciéramos un repaso para toda la gente que nos está escuchando y sobre cómo se puede hacer un podcast desde cero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Imagínate que nos está escuchando alguien que quiere, ha oído esto de los podcasts, no sabe muy bien qué es. O sabe qué es, pero, bueno, pues no tiene muy claro cómo empezar. ¿Cómo podríamos empezar? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, vamos a ver. Básicamente, primero hay que tener ganas de grabar un podcast. Entonces, una vez que ya tienes esas ganas, normalmente la gente empieza antes a escuchar podcast. No tiene por qué, pero, bueno, normalmente te entra el gusanillo del podcasting escuchando podcast, ¿no? Entonces, bueno, pues tú vas escuchando podcast, quieres hacer cosas parecidas, ¿no? Te parece una cosa interesante y decides un buen día que por qué no, ¿no? Si los demás están haciendo podcast y ahora hay, la verdad, hay muchísimos podcast de todo lo que te puedas imaginar, pues, bueno, pues yo también voy a hacer uno, ¿no? Entonces, así nos pasó a nosotros y, bueno, un poquito lo primero es la idea, ¿no? Es decir, un poquito de qué queremos hablar, ¿no? Hay que elegir una temática. En principio, vale cualquier temática, siempre y cuando, pues, bueno, esa temática, pues, te divierta, sea una temática que vaya con... que quieras hacerla, ¿no? Y que sepas, o no, tampoco a lo mejor no hace falta que sepas mucho, pero con ganas de aprender. En fin, algo que no te cueste hacer, ¿no? Porque al final, luego, el problema del podcasting no es empezar a hacerlo, sino mantenerlo, ¿no? Entonces, tiene que ser una temática que te guste. Una vez elegida la temática, pues, ya pasamos al nombre, ¿no? En principio, habría que poner un nombre al podcast. Claro, porque tiene que tener un nombre. Y eso no es fácil, ¿no? Porque pasa lo mismo que con un blog. Al fin y al cabo, es un... Un blog y un podcast, se trata de publicar contenidos, ¿no? Efectivamente. Y el nombre, precisamente, es una de las cuestiones más... Para mí, es la más complicada cuando uno empieza un blog. Me imagino que para un podcast, pues, también, ¿no? Sí, además es que tú te imaginas porque piensas que tú eres muy original y siempre, o casi siempre, hay alguien que es más original que tú y ha pensado probablemente el mismo nombre, ¿no? Con lo cual, unas búsquedas en Google nunca vienen mal. Antes de lanzarse a hacer el nombre del podcast y decir, este es mi nombre, bueno, pues, búscate un poquito en Google a ver si ya está repetido ese nombre, ¿no? Y, bueno, una vez que eliges un nombre que puede estar bien, pues, también viene bien escuchar algunos podcasts de la misma temática que tú has elegido. Porque no es... La verdad es que hoy en día, al principio, a lo mejor, hace unos años no, pero hoy en día hay podcasts de casi todo, con lo cual es dificilísimo ser original. Es casi imposible. Siempre se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, cine. O sea, pues, podcast de cine, pues, hay tropecientos. ¿Qué pasa? ¿Que tú no vas a hacer un podcast de cine porque ya hay muchísimos? Pues, pues, no. Tú también puedes hacer un podcast de cine, pero dentro del vasto mundo del cine, pues, bueno, siempre puede haber algún nicho en el cual, pues, bueno, pues, tú puedas, de alguna manera, aportar, ¿no? Aportar esa distintiva, esa cosa distintiva que dice, bueno, pues, este podcast es de cine, pero, bueno, tiene su punto, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que cualquier temática, en principio, es válida, aunque esté muy repetida, ¿no? Y, bueno, una vez elegido estas temáticas, esta, de qué queremos hablar, pues, hay que elegir un poquito la estructura del podcast, Antonio. Porque, claro, hay que ver un poquito si vamos a grabar nosotros solos, si vamos a grabar con más gente. Y de eso, pues, también tiene su importancia, ¿no? Porque no es lo mismo grabar solo, en el que tú eres el que vas adelante todo el peso del podcast, grabar con más personas que, en el fondo, la responsabilidad se diluye entre ellas y también, pues, bueno, en los comienzos puede ser más difícil quedar entre ellos para grabar. En fin, ese es un punto... Hay que tomar esas decisiones, ¿no? Y en esa estructura también entra la duración, imagino. La duración del... Tienes que tener previsto si vas a hacer un podcast largo, corto... Correcto. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Correcto. Un famoso podcaster, Emilio Cano, se llama Emilcar, pues, en su momento hizo unas famosas leyes y una de ellas es que la duración del podcast tenía que ser de una hora. Una hora de duración. Porque no es ni mucho ni poco. Bueno, en realidad es... Luego él mismo ha matizado esa ley, ¿no? Y hoy en día hay podcasts de todo tipo de duración. Desde mini podcast, de micro podcast, de dos minutos, de un minuto, hasta podcast de siete y ocho horas, ¿no? Digamos que cada uno tiene sus... sus pros y sus contras y tal. Pero, bueno, en cualquier caso, la duración es importante. Porque en función también del tiempo que tengas, pues, puedes grabar con más o menos periodicidad y así la duración va a ser, ¿no? Los que haces tú son largos o cortos o como... Tengo de todo. O sea, normalmente en Invita a la Casa nosotros estamos grabando aproximadamente pues una hora y media, una hora tres cuartos. Queremos grabar una hora y cuarto y nunca nos sale. Luego, por ejemplo, en el podcast de la Asociación Podcast grabamos más o menos entre veinte minutos y media hora. en Technic Podcast grabamos entre seis y ocho minutos. O sea, es bastante variado, ¿no? Entonces, esa... la duración, pues, hay que decidirlo. Hay que decidirlo. Y la periodicidad también. Es importante. O sea, un podcast... Pues, hay que decidir... Bueno, pues, yo me comprometo a grabar pues, no sé, una vez a la semana o una vez cada quince días. E intentar, de alguna forma, pues, mantener esa periodicidad, ¿no? O sea, tampoco... No somos profesionales. Digamos que... Que bueno, que si fallamos alguna vez no pasa nada. Pero hay que intentarlo por lo menos, ¿no? Para que el programa tenga pues cierta consistencia en el tiempo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Claro. Pues en serio, ¿no? Y eso es fundamental. Vale, pues, tengo... Ya tengo el nombre para mi podcast. Tengo el tema. Tengo la temática. Y más o menos sé que voy a hacer un podcast de una hora y una vez a la semana. Efectivamente. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, pues, el equipo, ¿no? O sea, vamos a ver. Nosotros, aunque sea poco, algo de equipo tenemos que tener. ¿Cuánto es poco? Es decir, nosotros podemos grabar con un ordenador que tampoco es imprescindible porque se puede grabar desde un iPad o incluso desde un móvil. Podemos... Pues podemos, sí. Podemos grabar desde un móvil. Con los cascos del móvil se puede grabar un podcast. ¿Se puede grabar con un micrófono malo? Sí, se puede grabar. Yo empecé grabando con el micrófono del Guitar Hero, ¿sabes? O sea, hasta muy adelante de la primera temporada de Invita a la Casa no tuve un micrófono un poquito mejor, ¿no? Esto es como todo. O sea, si quieres empezar, pues empiezas. Y poco a poco te vas haciendo con un equipito que es muy básico y es el que te estoy comentando. O sea, necesitamos un ordenador, un móvil, un iPad. Un micrófono vendría bien. Si no, podemos grabar con el micrófono del móvil, con los cascos. Evidentemente, una conexión a internet porque si no, no hay nada que hacer. Y luego, pues, ya tenemos, pues, bueno, un software mínimo para poder grabar. Sobre todo en el hecho de si vas a grabar con alguien más y no está físicamente contigo, ¿no? Porque, claro, si vamos a grabar los dos, pues, bueno, podemos compartir el micrófono, podemos tener una pequeña mesita de mezclas muy básica en el cual, pues, podemos enchufar dos micrófonos y ya grabarnos, pero si vamos a grabar con alguien que no está, pues, ya necesitamos, pues, un software que podría ser perfectamente un Skype. Este mismo Blab, por ejemplo, que estamos ahora, nos podría hacer las veces para grabar un podcast, ¿por qué no? Porque el audio podríamos colgarlo en cualquier sitio. Sí, de hecho, yo los tengo, la mayoría, hay algunos que no se puede porque, a lo mejor, el chat, por ejemplo, lo que la gente escribe, eso no se puede, lógicamente, es texto, no entra en el... Y hay veces que no se puede, pero en general, sí, o sea, que esto... Sí, no, evidentemente, evidentemente, posibilidades hay un montón, o sea, el equipo necesario, pues, es muy barato, es decir, pues, no sé, una pequeña mesita de mezclas como la que tengo yo, que tengo una, una Xenix 302 USB, pues, esta mesita, pues, puede valer, no llega a 40, 50 euros como mucho, un micro de 20 o 30 euros, pues, ya tenemos lo más fundamental, pues, por menos de 100 euros, puedes empezar un podcast, pues, bien. Perdona, perdona, los auriculares, los cascos, ¿son necesarios? son necesarios, porque, eh, vienen bien para monitorizarte, la voz, pero no son imprescindibles unos buenos, o sea, me refiero, hombre, sí, cuanto más bueno, mejor, pero no son imprescindibles, o sea, estos cascos que tengo yo ahora mismo, que veis así, que son un poquito, digamos, reguleros, bueno, pues, estos son unos cascos normales del chino, que no me cuestan más de 15 euros, o sea, eso es así, ¿no? Luego sí, puedes dar pasos adelante, es decir, pues, puedes comprar, puedes, eh, comprar en vez de un, un micro como el que tengo yo, que es un micro de dirección, direccionado, pues, un micro de condensador, que es un poquito mejor, puedes, hay mucho, muchísimas marcas, digamos que, bueno, en cuanto a mesas también hay, hay mucho, mucho donde elegir, puedes insonorizar, intentar insonorizar la habitación, para reducir los ruidos, puedes comprar preamplificadores, o sea, en fin, eso es como todo, ¿no? O sea, al principio, empiezas prácticamente con nada, y luego si te va gustando el mundillo, si quieres mejorar el sonido, lo que tampoco es imprescindible, o sea, me refiero a unos niveles como los nuestros, que podrían ser, pues, amateur o semiprofesionales, pero no profesionales, o ya, si es profesional, estamos hablando de un estudio de grabación, bueno, pues, con poco material, podemos grabar un podcast, bastante, bastante bien, eso sin duda. Has comentado el tema de, de la insonorización, o del, del ruido ambiente, a lo mejor al principio no importa tanto, pero se puede hacer algo, también a nivel básico, para que, desde el primer momento, nuestro podcast, no salga con, yo que sé, con ruidos, o, bueno, o se puede hacer también por software, es decir, a lo mejor hay un pequeño ruido, estamos empezando con nuestro podcast, no, no sabemos mucho de técnica, ni de ese tipo de cosas, pero a lo mejor, si les, si les dices, ahora, pues, dos tips, básicos, pues sus podcasts, a lo mejor salen, de primera, digamos, salen mejor, ¿no? Claro, hay, hay tres, tres fórmulas básicas, para intentar mejorar el sonido, y reducir los ruidos, evidentemente, hacer una insonorización, de la, del habitáculo, donde, donde estés, eso pues, pues, normalmente no es sencillo, y tampoco es barato, luego puedes hacerlo vía hardware, es decir, con las mesas, comprándote una mesita un poquito mejor, una mesa de mezclas, ahora luego si quieres hablamos un poquito, o comprándote un preamplificador, para, para disminuir lo que se llama el gain, o la ganancia, y que haya menos ruido de fondo, que salga de la mesa, o, puedes hacerlo vía software, que es como realmente la mayoría de los podcasters, digamos, amateurs, lo hacemos, ¿no? Entonces hay software, gratuito inclusive, por ejemplo, en Audacity, que es un, el software, para, para entorno Windows, y aunque también están otras plataformas, que, bueno, pues tiene sus filtros de reducción de ruido, entonces de una manera bastante sencilla, dentro de un orden, bueno, pues puedes minorar un poquito esos ruidos de fondo, ¿no? Nunca va a salir perfecto, evidentemente, pero bueno, siempre son cositas que te pueden ayudar, a, a mejorar un poquito, un poquito tu, tu sonido, ¿no? Tu sonido en el podcast. Bien, continuamos, básicamente, de equipo necesario, no voy a comentar mucho más, se podría hablar, imagínate, muchísimo sobre, solo sobre este tema, y de hecho, hay podcasts específicos, que hablan sobre, sobre el sonido, como, sobre cómo mejorar el sonido, por ejemplo, me acuerdo en este momento, de 9 decibelios, de David Arriba, es un podcast, es un auténtico must, de análisis de sonido, a unos niveles espectaculares, quizá eso sea demasiado, también, por ejemplo, que ahora mismo estoy viendo al señor Josh Green, que está en el chat, que también es un auténtico experto en podcasting, tiene unos cursos estupendos, y en fin, a mucha gente que veo ahora en el chat, un saludo para todos ellos, y bueno, en fin, no quería, no quería centrarme mucho en este tema, y vamos quizás a, a preparar un poquito el contenido, ¿no? Porque, una vez que tenemos, una vez que hemos decidido, un poquito, estas, esta toma de decisiones del podcast, ahora llega un momento de decir, bueno, pues, vale, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar realmente. Eso es, eso es. Vamos a intentar sacar el primer episodio, ¿no? Entonces, claro, preparación del contenido, pues, depende un poquito de la idea, del podcast también, ¿no? O sea, es decir, hay, hay gente que dice, bueno, pues, yo lo que quiero es prepararme mucho, mucho, mucho un contenido con unos guiones, eh, muy trabajados, y prácticamente, si no leerlo, pues, pues, bueno, que estar muy centrado en eso, y otros que van totalmente a la improvisación más absoluta, ¿no? Quizás a lo mejor, pues, poner dos o tres cositas, y a partir de ahí, empezar, empezar a divagar, ¿no? Entonces, esa es una, una de las primeras decisiones, es decir, ¿cuál es el nivel que yo quiero de preparación de mis contenidos? Yo creo, en mi opinión personal, es que el guión, un guión hay que tener, o sea, un guión es necesario. incluso, en los podcasts, digamos, más desenfadados, más de charleta, o sea, que en el fondo tú lo oigas y dices, no, estos están improvisando, y están charlando, y están divagando, pues, a lo mejor no están así, ¿no? A lo mejor sí, pero bueno, siempre, siempre entiendo que hay que tener unos guioncitos, para, para empezar a trabajar, ¿no? y bueno, claro, tampoco tiene por qué ser muy, muy, muy trabajado, simplemente unas pequeñas notas, para, para poder, para poder empezar. Y luego, evidentemente, si trabajas solo, bueno, pues, tú puedes tener el guión, pues, en papel, o en el mismo ordenador, pero si trabajas con más gente, lo, lo bueno, lo bueno que ahora nos dan las nuevas tecnologías, es que se puede compartir ese guión, ¿no? Entonces, pues, se puede subir a plataformas como Drive, por ejemplo, en el cual, pues, podemos tener, pues, todos el mismo guión, podemos trabajar sobre él, a la vez, e incluso en la propia grabación, que yo, por ejemplo, lo hago en Invita a la Casa con Teresa, cuando tenemos charletas, e invitamos a la gente a charlar con nosotros, y bueno, pues, a la hora de hacer las entrevistas, nos coordinamos, con el guión en Drive, de las preguntas, las respuestas, en ese momento, según estamos grabando, pues, vamos tecleando, pues, para repartirnos las preguntas, entonces, es una cosa muy dinámica, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esa aplicación de Drive para los guiones, pues, yo creo que es, no, yo no diría que un must, pero muchísimos, por hacer la, 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 y, a ver, lo bueno que tiene Evernote, es que, las aplicaciones móviles de Evernote, son mejor que la de Drive, lo digo por mi propia experiencia, o por lo menos a mí me gustan más, y, incluso, se pueden hacer, se pueden hacer notas de voz, también, que a lo mejor viene bien, ¿no? Si, si vas por la calle, tienes una idea, puedes grabar ahí por la calle. Efectivamente, efectivamente, entonces, sí, todas estas herramientas de compartir información, vienen bien a la hora de, de grabar un podcast, ¿no? Bueno, vamos con el apartado de, de grabación, ¿no? O sea, una vez que hemos preparado el guión y el contenido, pues, vamos ya a grabar, ¿no? Bien, ¿cuándo grabamos? Pues, ¿cuándo grabamos? Evidentemente, cuando hayamos decidido cuál es la periodicidad del podcast, lógicamente, ¿no? Hay que tener tiempo para editar, porque la edición es un paso muy importante. Claro, primero vamos con, con la grabación. A ver, ¿software necesario? Pues, básicamente, lo que, lo que hemos comentado, Skype, hay otros programitas que te permiten grabar y conectarte con otra gente, por ejemplo, el eFree, eFree Skype Recorder, por ejemplo. Bueno, una vez que tenemos estos programitas, pues, ya nos conectamos, le damos al botoncito, a la Audacity, le damos al botoncito de grabar, y eso se pone a grabar. Ambiente de la grabación, evidentemente, como hemos dicho antes, pues, con pocos ruidos, intentar, pues, que no entre el perro y empiece a ladrar, que a veces nos ha pasado. Vamos a ver, o sea, el hecho de que nosotros grabemos, y que seamos amateurs, no significa que no intentemos que el producto que salga tenga un poco de calidad, ¿no? O sea, porque, hombre, al fin y a la postre nos gusta esto y nos gusta que salga bien. Entonces, bueno, pues, vamos a intentar que así sea, ¿no? Entonces, vamos a cuidar un poquito esos pequeños detalles. Más cositas. Bueno, no tener miedo a repetir. Eso es fundamental, y sobre todo al principio. Es decir, al principio, bueno, pues, claro, el que tiene boca se equivoca, Antonio. Entonces, pues, evidentemente, que salga todo bien y de un golpe, pues, no es fácil, ¿no? Entonces, tenemos una ventaja. Si hemos elegido que nuestro podcast no va a ser en directo, es decir, va a ser diferido, pues, tenemos la posibilidad de arreglar ciertas cosas en la edición. Bueno, pues, quitar ruidos molestos, quitar los famosos, esos que hacemos casi todos cuando nos quedamos pensando qué vamos a decir. Ese tipo de cosillas, ¿no? Entonces, eso se puede arreglar en edición. Entonces, en directo, evidentemente no. O sea, te conectas a la plataforma en directo, sales ahí, es como si fuera la radio. Ahí ya no hay solución. Pero si tú tienes un podcast en diferido, como realmente son muchísimos podcasts, pues, bueno, pues, tienes esa ventaja, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, el otro tema de la grabación es controlar el tiempo, porque tú lo sabes bien, nos ponemos a hablar y es que se nos va. O sea, se nos va. Y lo que habíamos dicho, vamos a tardar media hora. nos miramos el reloj y han pasado 50 minutos. Y dices, lo que pasa aquí, ¿no? Que no pasa nada, porque realmente una de las ventajas del podcast con respecto a la radio es que no nos controlan el tiempo. O sea, podemos grabar lo que queramos. Entonces, bueno, pues eso básicamente es el aspecto de la grabación. De grabación. Una vez que hemos grabado, pues viene el suplicio. El suplicio que es editar. El suplicio o el disfrute, porque a mí me gusta mucho editar, por ejemplo. Editar tiene muy mala prensa. Tiene muy mala prensa porque digamos que es un trabajo que no se nota. O sea, cuando tú escuchas un podcast y lo escuchas bien editado, no se nota que has metido mano ahí. Si realmente lo has editado bien. Pero eso puede tener muchísimo trabajo detrás. Porque claro, hay que, como te he dicho antes, pues bueno, si la grabación no ha salido todo lo bien que nos hubiese gustado, pues hay que arreglarlo en edición. Y eso, pues bueno, pues tiene sus problemáticas, ¿no? Es evidente que ahora, bueno, con el software que tenemos, muchos de ellos gratuitos, otros no. Por ejemplo, Audacity, como os he dicho antes, hay otro software de edición muy bueno, no sé, Audition de Adobe, por ejemplo, de pago. Y hay muchísimos, muchos GarageBand para entornos, para entornos de Mac. Entonces, bueno, digamos que hay mucha variedad y muchas formas de editar y cada uno edita de una manera. Pero bueno, edición es importante. Y luego, bueno, claro, tú puedes coger un podcast, grabarte y soltarlo. Pero ya, oye, ¿por qué no meterle un poquito de música, ¿no? O sea, o por qué no meterle unos efectos. Y eso ya es otra historia, ¿no? O sea, claro, porque dices, uy, pues sí, me apetece, claro, vamos a meter una sintonía, luego una música aquí, luego un efecto allá. Lo que en principio, pues tardas 10 minutitos en cortar, no sé qué, pegar, no sé cuánto, pues al final estás toda la tarde editando, ¿no? Entonces, por eso tiene mala prensa, pero a mí me encanta, porque realmente, pues le da, le da al podcast un, pues. Sí, es aderezarlo, ¿no? Es aderezarlo y ese puede ser gratificante también, ¿no? Sí, desde luego que sí. Desde luego los que editamos en los podcasts conjuntos somos los, digamos, los héroes, ¿no? Porque, claro, tú acabas de grabar, tú imagínate, grabas, llegas tarde de trabajar, te pones a grabar una hora o no sé qué, te queda luego el bruto ahí, y dices, uy, hasta que esto salga van a pasar otras cuatro o cinco horas, editando, ¿no? Pero bueno, a los que nos gusta el podcasting, pues la verdad es que lo hacemos con muchísimo. No sé si pensabas comentarlo luego, pero se me estaba ocurriendo ahora que has dicho el tema de la música, si puedo en un podcast meter cualquier música, es decir, con derechos de autor o sin derechos de autor, o debe ser Creative Commons, ¿hay alguna regla para eso? ¿Nos arriesgamos a que nos pongan una multa? ¿Qué es lo que puedes contestarle a alguien que se esté planteando eso? Bueno, vamos a ver, esto es la madre del cordero, o sea, una de las madres del cordero es esta. Vamos a ver, tú en principio, en un podcast, tú no puedes poner música con derechos, porque no los tienes, o sea, eso para empezar. Y si los tuvieras, es decir, si tú te preocupas de ir a las sociedades de derechos para intentar comprar, crear una música para poner en tu podcast, hasta hace muy poquito, era prácticamente imposible, porque ni las mismas sociedades de derechos, saben cómo meterle mano a este asunto, no tienen ni idea, o no tenían ni idea, ahora, cuando se está empezando a profesionalizar un poquito el podcasting, seguramente por su propio beneficio la van a tener, porque yo creo que hasta ahora las sociedades de derechos, no se han metido en el podcasting, porque han visto que no había dinero en el podcasting, entonces tú no le puedes pedir dinero a alguien que es amateur y que no te lo va a pagar, ¿no? Entonces, pero cuando estamos en este proceso ahora, que llevamos un par de añitos, y sobre todo este último, ya pues de tomarse el podcast de una manera ya diferente, más profesional, incluso en algunos, en algunos círculos, pues yo creo que las sociedades van a entrar, de momento no han entrado, ¿qué significa esto? Que ahora mismo tú puedes escuchar muchísimos podcasts con música comercial, y aquí no pasa nada, nadie te dice nada, tú lo sueltas, lo tienes ahí, ¿qué pasa? Que eso no significa que pasado mañana llegue las GAE, o quien sea, otra sociedad, y diga, señores, pues estas músicas aquí no están ustedes pagando derechos por ellas, por lo cual nos vemos obligados a que ustedes borren todos los podcasts con música comercial, o incluso que se puedan, o que se atengan a las consecuencias, ¿no? Solución, pues la música, pues Creative Commons, es decir, esa música que no es que sea libre de derechos, pero tiene derechos, digamos, bastante buenos para el podcasting, es decir, esa música que podemos descargar de plataformas como jamendo.com, en la cual, pues bueno, tú tienes que cumplir unas, digamos, unas limitaciones muy, muy cortitas para utilizar esa música, es decir, pues simplemente con la atribución al autor de la música, en muchos casos puede valer, a lo mejor, pues compartir, igual que se llama en Creative Commons, es decir, pues bueno, pues si yo la comparto, pues que dejar a mi podcast que lo comparta libremente con Creative Commons también, bueno, pues digamos que esa es un poquito la solución. ¿Es una solución buena o es la única? No. Hay otras soluciones, por ejemplo, hay algunas plataformas de podcasting que han llegado a acuerdos con la SGAE, por ejemplo, no es por la publicidad, pero bueno, Evox, por ejemplo, es una de ellas, que ha llegado a un acuerdo con la SGAE, por la cual, si tú tienes alojado un podcast en esa plataforma, en principio, todas las canciones que maneje la SGAE podrías ponerlas. Bueno, en fin, eso es lo que nos dicen. Luego hay que leerse la letra pequeña y nosotros que llevamos mucho tiempo en el mundillo albergamos ciertas dudas con respecto a estos acuerdos. Digamos que la música, a mí me encantaría hacer un podcast de música comercial. Música comercial, porque a mí me gusta mucho la música, pero yo en nuestros proyectos siempre utilizamos música Creative Commons, que también hay muy buena música Creative Commons y se puede utilizar en los podcasts y evidentemente, pues bueno, si vas a hacer un podcast de música, pues estás un poco limitado, ¿no? Pero bueno, hay posibilidades, se pueden hacer y se pueden hacer sintonías muy guapas con música no comercial, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues ya nos queda poquito, nos queda pues una vez que lo hemos preparado todo, lo hemos grabado, lo hemos editado, nos quedaría simplemente publicarlo y un poco sindicarlo, ¿no? Y ahora es... Promocionarlo, ¿no? Promocionarlo y promocionarlo luego, ¿no? Publicarlo. Bueno, ¿dónde alojar nuestro podcast? Pues básicamente, hay dos soluciones. Tenemos la solución sencilla, a priori, y la solución un poquito más técnica y complicada, pero sin duda mejor. La sencilla es utilizar cualquier tipo de plataforma de podcasting, que las hay, gratuitas, en principio, con algunas limitaciones, algunas, a lo mejor limitaciones de tiempo, limitaciones de calidad, por decir alguna, estaríamos hablando, pues evidentemente, de Evox, de Spreaker, de Stitcher, digamos que son las típicas plataformas de podcasting, en la cual es muy sencillo, o sea, tardas cinco minutos en subir un podcast, te das de alta, pones cuatro cositas en tu logo, tu imagen, subes el audio, pones un texto, y tiras videos, y se publica tu podcast. Eso, pues es inmediato. Problema, pues que no tienes el control de tus audios. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues al final, de alguna manera, tú estás dando ese audio tuyo, a esa plataforma. Esa plataforma, pues te está generando, pues un feed, que ahora hablaremos del feed, que es importante, y ese feed, bueno, pues es el que tú vas manejando, para dar a tus oyentes y escuchantes, y que te sigan, ¿no? Pero bueno, claro, evidentemente, tú no tienes ese control. Pasado mañana, esa plataforma, que hasta hace dos días sea gratuita, deja de serlo, y te empieza a cobrar un dinero, y a lo mejor no poco, y dices, uy, pues ya no me interesa. Pues problema, porque claro, ya hemos subido 20 o 30 podcasts, y dices, uy, ahora hacer el cambio no va a ser sencillo. ¿Qué es lo mejor? Pues un servidor. Es decir, que tú mismo te organices esa publicación. Claro, la problemática de eso es que hay que saber. Claro, hay que saber más. No es inmediato, hay que, bueno, pues digamos que hacerte tu propio feed no es nada fácil, en principio. Digamos que subir tus audios a un servidor, sí puede ser sencillo, pero luego hay que mover dentro del servidor bien, hay que saber cuándo se publica, cómo, en fin, no es sencillo. Entonces, eso ya es para un nivel superior, ¿no? Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Pues todo el mundo entra en las plataformas, queda de alta, y empieza a publicar, ¿no? En sí mismo no es malo, o sea, y de hecho, pues, por ejemplo, en Invita a la Casa, evidentemente, estamos en Evo, en el Barbe del Estudio en Spreaker, o sea, en el podcast de la asociación. Sí que es cierto que lo manejamos desde la asociación, desde los servidores, hay un poquito de todo, ¿no? pero sí, la verdad, la verdad es que es importante, es importante elegir la, dónde lo vas a publicar, ¿no? Porque de eso dependerá un poquito cómo te escuchen tus escuchantes y tus oyentes. Y luego lo del feed, lo que hemos comentado antes del feed, que es un poquito también la madre del cordero, lo que nadie entiende del mundo del podcasting cuando no tienen idea, ¿no? ¿Qué es eso del feed, no? El feed no es una cosa del podcasting, como bien sabes, Antonio, el feed es lo que tenemos históricamente en los blogs. Desde el principio de los blogs. Claro, es que es un poco el alma, ¿no? De los blogs, ¿no? Porque claro, y también del podcast, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué se suele hacer? ¿Qué se suele hacer para un poco intentar controlar más tu feed? Utilizando esas plataformas que te he dicho antes. Bueno, pues, lógicamente hay que elegir, o hay que intentar elegir, pues, un intermediario. Es decir, pues, una aplicación o un sitio donde tú pongas o desde alta un feed que sea más tuyo y luego vayas redireccionando, pues, donde lo quieres poner. Ejemplo muy sencillo. Pues, yo me doy de alta en FeedBurner o en FeedPress o en un montón de sitios que hay para controlar ese feed. Me hace intermediario y yo, una vez que yo paso por ahí mis audios, van a las diferentes plataformas. Es decir, pues, yo puedo dar mi feed a iVoox, se lo puedo dar a iTunes, muy importante, porque iTunes mueve muchísimo tráfico. Se lo puedo dar a Stitcher, se lo puedo dar a un montón de sitios de publicación, donde mi podcast va a tener visibilidad y va a ser publicado. Y esa es la ventaja, porque tú imagínate, por ejemplo, que yo no hago eso. Es decir, yo me fío y digo, pues, bueno, yo voy con el feed de iVoox, el que me da iVoox por defecto, voy a todos los lados. Y lo que hemos dicho antes. Ivox cierra y tienes un problema. ¿Qué es lo que pasó hace un tiempo? Hace muchísimo tiempo. Una plataforma que se llamaba BlipTV, me parece, quiero recordar. Que era muy famosa en el mundillo del podcast, incluso del vídeo. Y de un día para otro cerró. Entonces dejó a mucha gente que tenía ese feed, lo dejó, pero bueno, y esto, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿dónde nos vamos? ¿Por qué? Porque claro, los escuchantes se suscriben a tu feed. Y que ese feed deja de funcionar, pues, hasta que te vuelvan a encontrar, pues, pierdes unos cuantos en el camino, ¿no? Entonces, lo lógico es tener esos redireccionadores, los intermediarios que te ayuden mucho a manejar, a manejar el feed y la publicación. Básicamente, eso sería lo más importante a la hora de la publicación y la sindicación. Yo entiendo que a lo mejor esto de la sindicación y del feed no se entienda mucho. O sea, me refiero, para los no iniciados puede ser un poquito problemático, pero bueno, evidentemente, claro, digamos que la sindicación y el podcast están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque yo para escuchar podcast, yo no voy a las páginas de las plataformas, o yo no voy a los blogs que publicamos los podcast. Yo voy y me bajo una aplicación que se llama Podcatcher, y yo cojo los feed de cada podcast y me los organizo como yo quiero. Entonces, como yo, muchísima gente utiliza así para escuchar podcast, ¿no? Mediante los podcatches. Entonces, para mí el feed es fundamental en un podcast. Si yo no tengo un feed en un podcast y existen podcasts que no tienen feed, como por ejemplo algunos famosos últimamente que están poniéndose en algunas plataformas, por decir uno, el de Iker Jiménez, que tiene un podcast que no tiene feed, ¿para qué? Para forzar a la gente a que entre a las plataformas, y que tenga ahí la exclusividad, y a mí eso no me gusta. Pero bueno, pues yo soy a lo mejor un podcast de vieja guardia. O porque él juega con ventaja porque es conocido, sabe que la gente que le quiera escuchar va a entrar en esa plataforma. Evidentemente. Pero alguien que empiece, que no sea conocido, pues si no hace lo que tú dices, desindicarlo, pues no va a tener lectores. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues nos preguntan por aquí en el chat, ¿qué cantidad de episodios recomiendas mantener el feed? Lo más que podamos, o sea, nunca vienen mal, ¿sabes? Normalmente antes había una limitación a 20 episodios en algunas plataformas, esas limitaciones que te comentaba. Es decir, si querías tener todo, sabía qué pagar. Y ahora esa limitación en algunas ha dejado de existir. Cuántos más mejor, evidentemente, ¿no? Y bueno, digamos que, como te he dicho antes, para mí el feed es súper importante en el mundo del podcasting. Por último, promoción y feedback. Una vez que ya lo tenemos subido a las plataformas, los tienen que escuchar porque, o sea, sí, nosotros lo hacemos por, por amor al arte, por decirlo, por disfrutar, pero luego si no te escuchan, pues tampoco tiene mucho sentido todo esto, ¿no? Aunque sea poco, o sea, alguna audiencia, pero bueno, siempre te gusta que te escuchen, siempre te gusta ir incrementando poco a poco la audiencia, Entonces, para conseguir eso, pues hay que promocionarlo. Técnicas de promoción, hay pues tantas como, digamos que cada podcast tiene su propia técnica de promoción y hay algunas que son muy genéricas y que se suelen usar. Evidentemente, hay que dar de alta el podcast en estas plataformas que te he dicho, ya sea dando el feed, por ejemplo, el ejemplo más evidente es en iTunes. Un podcast tiene que estar en iTunes porque no estar en iTunes, pues evidentemente le resta muchísima visibilidad, así. Luego hay que usar proactivamente las redes sociales y hay que saber usarlas. Es decir, tenemos que tener un Twitter de nuestro podcast. Yo creo que es fundamental. Tenemos que tener una página Facebook de nuestro podcast. Esas dos, esas dos yo creo que imprescindibles. Luego hay otras que son, bueno, pues sí, Google Plus, pues bueno, más o menos habrá gente que entre, poca. Últimamente está muy de moda Telegram, como alternativa de canal al WhatsApp y hay muchos, muchos podcasts que tienen sus canales de Telegram, donde hay mucha interacción con los escuchantes. Más, un blog. ¿Qué te voy a contar, Antonio? Claro, ¿qué me vas a decir tú? Un blog es bueno para todo. Claro, y para el podcast también, porque un blog es como tu casa. O sea, es decir, lo has dicho tú muchas veces, un sitio donde te vayan a buscar y te encuentren. Ahí. O sea, el blog. Para mí, fundamental, un blog que tenga, no tiene por qué tener muchas cosas. O sea, básicamente, pues no sé, pues en publicar los episodios, evidentemente, pues las plataformas te dan los plugins necesarios para tú poner tu episodio y que desde el mismo post del blog, te puedan escuchar. Eso yo lo considero, pues muy importante o bastante importante, ¿no? Para la hora de promocionar el podcast, mandar a la gente al blog, sobre todo también para poner información adicional, muy importante, a los podcasts, porque claro, el audio, pues se pierde en el dato, ¿no? O sea, claro, si citas enlaces, ¿no? Claro. De los recursos que has citado, claro. Claro. Máginas web que has citado. Evidentemente, bueno, si tú citas, pues esto, esto es una noticia que apareció en el país, tal, pero claro, no te vas a poner en el país barra, nacional, barra, no sé, eso no lo vas a decir, ¿no? pero sí lo puedes poner en el blog, ¿no? Entonces, eso por otra parte. Más cositas, evidentemente, una cuenta de correo para que tengas interacción con escuchantes y con tus oyentes. A mí también me gusta poner lo que se llama una Speakpipe, que es una aplicación que dándole a un botón en el blog, te permite grabar un audiocorreo sin más, o sea, no tienes que hacer nada más, es darle al botón y grabar, facilita mucho que te manden audiocorreos, aunque luego a la hora de la verdad casi nadie te lo hace, pero bueno, está ahí la opción, ¿no? Lo que hay que hacer, dejar las opciones para que la gente, si le apetece, de una manera sencilla, contacte contigo, ¿no? Luego, el logo, el logo es importante, el logo es, de hecho, es bastante importante, tener un buen logo, pues te puede dar mucha visibilidad en determinados sitios, ¿no? Por ejemplo, en iTunes es fundamental, porque además tiene que ser un logo, pues, reglado, es decir, con el tamaño que le gusta a iTunes, y tal, y yo no sé por qué, pero los logos bonitos, pues siempre, siempre se ven más, y siempre se escuchan más que los feos, eso es, a ver, más cosas para ir acabando, hacer una promo, hacer una promo, esto era controvertido, hay mucha gente que dice que no hace falta, yo creo que sí, o sea, una promo de un minutito de tu podcast, ahora ya yo creo que se estila menos, pero antes, se estilaba poner promos en otros podcasts, ¿no? es decir, intercambio de promos para que luego se haya una comunidad y tal, evidentemente, nosotros en Invita a la Casa sí que ponemos promos, porque sí que creemos que hay que difundir el podcasting también así, poniendo promos en principio de podcasts consolidados o nuevos, y bueno, de alguna manera, pues, pues, ese, tener esa cosa clara, y, por último, bueno, pues, conectar un poco con el mundillo, es decir, sí, podemos ir un poquito de, de solos por la vida, ¿no? Pero al final, las conexiones que te provocan, pues, estar conectado en eventos de, de podcasting, o en iniciativas para difundir el podcasting, apuntarse a las asociaciones, que ya hay varias, incluso locales, no solo nacionales, locales, tenemos la asociación podcast, tenemos a SESPOD, que es la asociación de escuchantes, tenemos varias asociaciones locales muy potentes, en España, en Latinoamérica también se está, se están montando bastantes, bastantes asociaciones de podcasting, tenemos unas jornadas anuales, que son las J-Pod, que son las, las jornadas de podcasting, que cada año se hacen en una ciudad, y que, cada vez son más famosas, cada vez va más gente, cada vez hay más interacción, entre todo el mundillo, y bueno, pues, de alguna manera, estamos intentando, intentando, pues, pues, que el podcasting, dé ese salto de calidad, ¿no? O sea, hasta este momento, pues, es más que nada, pues, la gente dice, bueno, eso del podcasting es que no, sí, la radio por internet, sí, sí, pero, pero vamos a, vamos a dar un paso adelante, ¿no? Y, y en eso estamos, Antonio, yo creo que con, haciendo, y la gente ya que está, pues, bueno, haciéndose su podcast cada vez más, ¿eh? O sea, yo creo que, que ya este último año, estos dos últimos años sobre todo, pues, bueno, pues, la gente se está animando, se está animando a hacer, a hacer podcast de todo tipo, incluso están saliendo ya, pues, algunas iniciativas, digamos, profesionales, para ayudar también a la gente a hacer podcast, asesorarles externamente e internamente también, o sea, que ya hay empresas que se dedican a hacer tu podcast, tú solo tienes que hablar, ¿sabes? Digamos que ya se está empezando a mover el, el mercado podcastero. Muy bien, pues, yo creo que has hecho una introducción muy buena, que la gente, pues, va a sacar una, unas conclusiones, pues, muy interesantes, ¿no? De cómo se puede empezar un podcast, y entonces, si te parece, podríamos dar paso a, a la participación de la gente, he estado repasando si había alguna pregunta, tú has contestado ya una, y bueno, hay comentarios, pero yo creo que no hay ninguna pregunta concreta, así que, o si la hay, y si abrimos los asientos en vídeo, pues, a lo mejor alguien se anima, se anima a entrar, ¿no? y a preguntar en directo, entonces, solamente tenéis que hacer call in, en, en la ventanita, en una ventana que hay libre, y, y entráis en vídeo, y, y podéis preguntarle a, a Julián lo que queráis. Mucha gente conocida aquí en el chat, por supuesto, no sé, muchísimos, muchísimos podcastes, animales, animales a que entren, y que, a ver si, tú que les conoces, a ver si alguien se anima por ahí, bueno, quiero dar saludos por aquí a, madridiano, a, a Francis Marvel, a Mino, por supuesto, fenomenal, fenomenal, muchísima gente, muchísima gente conocida del, del mundillo, señor Joclin, también que ha estado por aquí un ratito. Yo tengo algunos habituales, compañeros que hacemos, que hemos hecho algún blab, y, como, bueno, J. Males, José Miguel, y Albert Moire, Alberto, y Julio, PTR, que solemos, bueno, pues, trabajar en, en, y hacemos alguna, colaboramos, ¿no? Entonces, bueno, si. Si entra el señor Joclin, que es mexicano, y es un auténtico maestro del, del podcasting, de verdad, tiene, tiene muchísimos, muchísimas horas de grabación a sus espaldas, un auténtico crack, y ese, de ese sí que podríamos aprender mucho más que conmigo, ¿no? Bueno, no, yo creo que ha sido una introducción muy, muy interesante, y, y que da una visión global bastante, bastante buena, o sea, muy buena. Alberto nos comparte, hay un enlace sobre la, dice sobre la actualidad, perdón porque se me ha puesto en negro y no lo veo ahora, ahora. Sobre la actualidad del podcasting, ha compartido un enlace. Sí, el enlace es de, por lo que leo aquí, de los cinco, podcast más significativos, uy, el señor Joclin creo que va a entrar, bueno, bueno. Hola. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, quería entrar para felicitar a Jan Bedel, que ha aprendido muchísimo y sabe bastante. Estoy sorprendido, Jan Bedel, felicidad. Gracias, Jogrin. Ya sabemos de quién he aprendido. De ti, sobre todo. No, entre todos, entre todos tenemos que aprender siempre. Y buena iniciativa, Antonio, porque. Gracias. La gente de veras al podcasting es una de las cosas más satisfactorias para todos, para los que amamos el podcasting como podescuchas, a la gente que hacemos podcast, pues no, no hay nada que más nos guste que escuchar que crezca esto, ¿no? Que se difunda más. Entonces, unir los blogs, unir el podcasting y demás, pues es algo maravilloso. Así que anímense. Pues nada, sí. Pues nada, en eso estamos y aprendiendo, ¿no? De, bueno, de los que sois expertos. No, no, no. Yo oigo tus cápsulas, ¿eh? Que se ponen ahí en charletas y bastante. Sí. Aprendemos de todo. Bueno, yo soy un aprendiz. Quería comentar brevemente, ya que está el señor Joss Green aquí en el Blab, que además es un auténtico placer verte por aquí, Joss Green. Que bueno, Joss Green tiene una iniciativa muy interesante que se llama el Interpodcast. Esas iniciativas que habíamos comentado antes de promocionar el podcasting y tal, Joss Green, coméntanos en un minutito qué es esto del Interpodcast, que a mí me parece muy interesante. Sí, es muy bonito. Mira, ya que crearon su podcast, como ya les explicó aquí Jan Bedell, una de las formas de promocionarte y de darte a conocer es unirte a iniciativas como esto, como el Interpodcast. Esto nació hace muchos años, se llamaba Día del Intercambio Podcastero, de un amigo mío, David Ochoa, llamado, que probablemente lo conozca, no lo sé, de BytePod, además. Y él, junto con otras personas viejones, que éramos todos de pata caminuta y gente de Pimpodcast y demás, decía, pues mira, una vez al año vamos a interpretar el podcast de otra persona, de otro podcaster, y que ese podcaster nos interpreta a nosotros. fue como algo de broma y algo bonito, pero ya solo lo hicieron como experimento y lo dejaron, lo abandonaron. Yo lo recordé esto y dije, pues mira, vamos a retomarlo, pero vamos a hacerlo bien hecho, vamos a hacerlo internacional, vamos a hacerlo internacional, que muchas personas entren, que se difunda por todos lados, y tenemos ya tres años haciéndolo, entonces me rodeé de gente buena en esto, que yo sé que le encanta, y es más, no tiene un podcast, que es el doctor Raúl Genoma, el doctor Genoma de la podcastfera.net, y con él, pues no conozco a nadie que sea más neutral, ¿no? O sea, que le guste todo, pero que no se meta en Dios, entonces dije, pues yo creo que no hay nadie mejor que él para que me acompañe a hacer esto, y con él organizamos esto, básicamente se trata de que la gente se inscribe en marzo de cada año, en abril se publica un podcast, por ejemplo, yo puedo hacer Invita a la Casa, Invita a la Casa, podría hacer, por ejemplo, algún podcast que yo tenga colaborativo, la audiencia de Invita a la Casa conocería mi podcast, y mi audiencia conocería, no nada más el de Invita a la Casa, de este caso de Llambe del Sino, el de la persona que me interprete a mí, entonces, es una forma de que nuestras audiencias conozcan otros podcasts, de incrementar precisamente el número de podescuchas, y en un feed general que se hace, ahí la gente podría escuchar a todos los participantes, por ejemplo, ahorita este año estamos ya cerrando el Interpodcast, quedarán, pues ya poquitos, ya quedan pocos, podcast hubo 37 participantes, 7 países, que acudieron a esta convocatoria, y pues nos la hemos pasado muy divertido, la verdad es que es muy, muy interesante conocer podcast, que nos conozcan, y hacerlo sobre todo, porque en algunos casos es un reto, pero en general es muy divertido hacerlo, la pasamos muy bien, la verdad. Las charletas de 112 han participado, ¿no? Hace poco. Sí, claro, sí, participaron las charletas, a ellos también se les interpretó, por ejemplo, entonces ya hay vinilo y compañía, ese podcast que les hicieron, y está bien, ¿no? Hay gente que de repente, sobre todo la primera vez que lo hicimos, como que no entendía muy bien, y se les hacía muy curioso, pero se la pasaron bien. Ahora ya, o sea, ahora ya, ya que ya han pasado los años, y esto se comprende mejor, los podescuchas lo agradecen, porque se les hace algo divertido, que cada año esperan, y los que no, pues bueno, conocen nuevos podcast, ¿no? Que esa es la idea, sobre todo. También, aparte de esta iniciativa de Ellos Green, hay múltiples iniciativas de todo tipo, por ejemplo, hace poco, un maratón de 25 horas seguidas de podcasting, cada vez hay más jornadas, más eventos, yo creo que esto va hacia arriba, va hacia arriba, Antonio, y yo no sé hasta qué punto, porque claro, ya comparándonos a lo mejor con otros países, pues todavía estamos en pañales, ¿no? O sea, evidentemente en Estados Unidos realmente se parte el cotarro, también en México, es un sitio muy, de mucho podcasting y tal, y yo creo que en España poco a poco estamos despegando. Me pide José Miguel, ahí en el chat, que comente el tema de Anchor, que no sé si conocéis, es una especie, es una aplicación para móviles, bueno, de momento solo funciona para iOS, que pretende ser el Twitter del podcasting, o al menos yo lo veo así, no es que ellos pretendan eso, lo digo porque se trata de grabar audios de dos minutos, como mucho, y permite, lo bueno que tiene, lo bueno que tiene principalmente, es que permite el diálogo en audio, es decir, que tú grabas un audio de dos minutos, y los replies se hacen con audio, y es una aplicación enfocada al, como dice su creador, a los oídos, es decir, está diseñada desde la configuración, hasta el uso, que sea mediante la voz, y entonces, bueno, pues pretende, pretende ser el Twitter de, y bueno, no sé si lo conocéis, y José Miguel, bueno, nosotros estamos, tanto José Miguel, J. Males, como Albert Moire, y Julio PTR, que están en el chat, estamos participando en Anchor, un poco para probar la aplicación, y por eso él me lo preguntaba, que os comentara lo de Anchor, por si lo conocíais, y podéis dar la opinión, si no lo habéis visto, no lo habéis usado, y tal como yo os lo he contado, ¿qué os parecería, que irrumpiera, digamos, un Twitter del podcasting, y que pudiera suceder, lo que ha sucedido con Twitter, respecto a los blogs? Esa revolución, que se dio en la comunicación, a través de Twitter, si se podría dar también, en el mundo del audio. No sé si te acuerdas, Josh, yo creo que había, sí que es cierto, yo sí he oído hablar de Anchor, he leído sobre todo, no lo he probado todavía, pero yo me acuerdo, de una aplicación, hace tiempo, estoy hablando, a lo mejor hace tres o cuatro años, Audioboo, ¿no? Sí, sí, creo que sí, creo que era esa, parecido. Pero Audioboo, no tenía esto que he comentado, Audioboo, era una aplicación diseñada, digamos, de forma clásica, la interacción, se hacía mediante texto, iba apoyada en la imagen, porque podías subir una foto, a la vez que subías el audio. Sí, sí, cierto. Sin embargo, esta está enfocada, totalmente al audio, desde, ya digo, desde la configuración, que la haces hablando, sí, es verdad que todavía hay que tocarla, hay que pulsar cosas, pero ellos tienen, los creadores, los que lo han creado, tienen la idea de que pudiera ser manejada todo con la voz, ¿no? Es una aplicación diseñada para los oídos. Yo no la he probado todavía, no sé si Audioboo la ha probado. Es muy interesante, hay muy poquitos usuarios de habla hispana, que es, digamos, el problema o el hándicap que tiene ahora mismo, pero sin embargo, en habla inglesa, sí se está utilizando bastante. Sí, no. Pero bueno, aunque no la conozcáis, perdona, aunque no la conozcáis, sí que me interesaría vuestra opinión sobre qué, qué, si, si podría, qué pasaría, ¿no? Si hubiera esa similitud, ¿no? Entre Twitter blogs y una aplicación como Anchor u otra, respecto al podcasting. Yo creo que... Es decir, ¿qué pasaría si la gente le diera por grabar, por publicar audios masivamente de dos minutos? Imaginaros muchas, muchas personas, como Twitter, ¿no? O sea, 500 millones de usuarios. Primero tendría que ver la interfaz, porque yo no lo veo, francamente. O sea, que llegue a los niveles de Twitter, por ejemplo, que sea como una tercera red social, ¿no? Entre Facebook, Twitter y Anchor, por ejemplo. No creo, porque yo creo que la mayoría de las personas está más familiarizada con lo visual, incluso audiovisual. No sé si la interfaz permita, por ejemplo, poner alguna imagen en la que le des clic y ya se reproduzca el audio. No lo sé, te estoy hablando a ciegas, ¿no? Pero si fuese solo audio, o sea, que por ejemplo, yo veo un timeline de 500 personas que yo siga, y ahí vea solamente el ícono, el avatar de Antonio Cambronero o el avatar de Gamedel, y vea un ícono de reproducción, así uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, pues me perdería, porque no sabría ni siquiera dónde empezar. La interface es muy parecida a Instagram. Está calcada. El timeline es parecido a lo que tú dices, solo que se añade una descripción, etiquetas y puedes poner enlaces. Es decir, que no ves un ícono solo de él, no ves el avatar solo, sino que ves el simbolito de reproducción, el avatar, quién lo ha hecho. Imagínate Instagram, pero que en vez de fotos sean como audios. Lo voy a bajar en este momento para ver. Antonio, una pregunta. Por ejemplo, alguien publica un audio de dos minutos en Anchor, y tú le puedes responder con otro audio, y se forma un hilo. Se forma un hilo, se forma un hilo continuo. Además, no necesitas ir dando plays, sino que desde el primero, hasta todas las respuestas, etcétera, etcétera, se van concatenando sin tú intervenir. Bueno, habrá que probarlo, habrá que probarlo seguro. Sí, yo os lo recomiendo, bueno, solamente por el hecho de ver si, a mí lo que me interesaría saber de vosotros, expertos, es si veis que pudiera llegar a suceder lo mismo que tú. Pues mira, lo probaríamos, nada más para finalizar y dar el paso a Alberto, que ya lo veo aquí. Pues mira, del lado social pudiese ser, del lado del podcasting no lo creo, porque una de las ventajas de los podcasts es la suscripción y es el feed, y es poderlo escuchar cuando tú quieras, a tu ritmo. Entonces, no sé, ya tenemos muchos programados, nuestra forma de escucha de podcasting, entonces, a través de los podcatchers, por ejemplo, o en el Smart TV, no sé, cada quien lo escuche a su forma. Entonces, como que integrar una segunda cosa de audio, lo veo complicadillo. Pero bueno, eso era todo, solo quería entrar en unos segunditos, así que... Muchas gracias, Josh, y te agradezco mucho que hayas participado y que hayas estado con nosotros. A ti, Antonio, un abrazo, Jamedel. Un fuerte abrazo, Jogreen. Cuídate. Muchas gracias. Alberto, buenas noches, o buenas tardes. ¿Qué tal estás? Noches para ustedes y tardes para mí. Bien, Antonio, ¿cómo están? Un gusto. Alberto, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Pues nada, aquí aprendiendo de estos maestros. Yo he estado un poco tratando de estar muy pendiente, pero ando con problemas con mi equipo. Entonces, no he estado muy al principio de la conversación, pero vos sabes, Antonio, que me interesa mucho este tema del podcasting, sobre todo porque este año comencé a explorarlo. Y quería, pues, además de saludarlos, intervenir un poco con el tema de Anchor que José Miguel hace rato, digamos, estaba, estaba como consultando. Y quería, digamos, compartir con Jan y con la gente que nos está escuchando, que considero que Anchor no es, digamos, no es un medio sustituto del podcasting, al contrario, creo que puede ser un metro complementario, sobre todo muy enfocado a algo que decía Jan ahora, que son las promos. Yo puedo hacer promos de dos minutos de mis episodios, en mi mismo podcasting, y Anchor muy similar a lo que, a lo que hace Periscope, donde yo en mi, en mi scope o en mi wave, pongo el título, etiqueto gente, y además uso hashtags. Eso va a ser mucho más fácil que me encuentre en los medios sociales, sobre todo que van integrados muy directamente con Twitter y con Facebook. Entonces creo que puede ser una gran herramienta como complemento a la promoción de los podcasting. Y así lo estoy considerando yo usar en el mío, que apenas lo estoy arrancando, pero estoy como una esponja tratando de aprender al máximo, pues de ustedes que son los que ya llevan una ventaja y tienen pues una gran experiencia. Me acabo de dar cuenta, maravilloso y muchas gracias. Gracias Alberto. Lo que yo planteaba, efectivamente no como sustituto. Lo que yo me planteo y tengo en la cabeza es que igual que Twitter influyó en el desarrollo y evolución de los blogs, de los contenidos, etcétera, porque antes en los blogs se publicaban post cortos, entradas cortas, artículos cortos, y Twitter provocó que eso se hiciera ya en Twitter y no se hiciera en los blogs, aparte de otras muchas cosas que cambió Twitter respecto a la comunicación en Internet, si eso podría pasar con Anchor y los podcasts. Pero por supuesto que ahora es verdad lo que dice Alberto y yo creo que ahí tiene razón, que ahora mismo puede ser utilizado como una herramienta complementaria para promocionar, etcétera, porque tiene, bueno, todas las ventajas de una red social y, y bueno, pues que tiene razón Alberto, efectivamente. Sí, habrá que probarlo, habrá que probarlo seguro, porque a nosotros los que nos gustan pues todo el tema de redes sociales las queremos probar todas, y luego ya pues que nos guste o no, que nos guste o no, ya es otro cantar, ¿no? Pero sí, sí, eso de, esa mezcla que tenemos ahí de, de red social con audio, muchos la están intentando hacer, el propio iVoox quiere ser una red social, la cosa es que lo consiga, y es difícil ser una red social, digamos, exitosa, ¿no? Con el mundo del, y el mundo del audio mucho más, ¿no? Porque el mundo del audio, digamos que no es tan agradecido como el mundo del vídeo, en el sentido de que es más difícil, en este momento, ¿no? pues por decirlo de alguna manera, que el audio por sí mismo tenga la entidad suficiente como para ser tan mainstream como el vídeo, eso yo creo que ahora mismo no podemos competir con YouTube, seguro, pero bueno, ¿quién sabe, o sea, digamos que también a la radio la daban por muerta cuando llegó a la televisión, y la radio sigue ahí, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos nuestros espacios, a lo mejor no somos tan mainstream como otras redes sociales, como otras plataformas de publicación, pero, pero quién sabe, ¿no? Como dice Antonio, esto de las redes sociales nunca, nunca sabes bien, a lo mejor sale una, que de repente explota, o pasó en su momento, no sé, con Pinterest, por ejemplo, ¿no? Que fue como una explosión, que todo el mundo estaba en Pinterest, o sea, ahora ya no estamos casi ninguno o menos, pero es lo que pasa, ¿no? O sea, y alguno, y alguno lo va, lo va a petar, ¿no? Entonces, a lo mejor también el hecho de que Twitter esté ya maduro, hace que busquemos otros, otros lugares donde perder nuestro tiempo, ¿no? O ganarlo. Alberto, ¿querías decir algo? Sí, quería hacer una consideración adicional, y una pregunta, para, para Jan, la consideración es, si nosotros vemos, digamos, el comportamiento del mercado, el comportamiento de las personas que están consumiendo contenido, entonces, estamos, nos vamos a afrontar con dos cosas, la primera de ellas es el internet de las cosas, y es, los dispositivos de mi hogar, de mi trabajo, todos conectados a internet, y los segundo, productos como, como Amazon Echo, donde yo tengo un dispositivo en mi casa, donde le estoy hablando, y él todo, todo el tiempo me está respondiendo, yo creo que Amazon Echo es algo, que va a ser una gran oportunidad, para el podcasting, y para la radio web, porque estamos, estamos frente a un dispositivo, sonoro, de audio, ya no estoy frente, frente a un Apple TV, o a un Amazon Fire TV, sino que ya estoy, es un dispositivo con el que estoy interactuando, tanto yo, como el resto de mi familia, entonces, digamos, en unos años, yo creo que va a ser, no sé, Alexa, ponme el episodio de Block Pocket, y Alexa me busca, y comienza a reproducirlo, creo que es, va a crecer mucho, o se va a ampliar mucho, el mercado del podcasting, la pregunta que quería hacerte, ya va más específicamente, con Black, porque una de las razones, por las que yo comencé, a hacer el podcast este año, la primera razón, fue porque, porque Antonio me introdujo a la herramienta, a Black, yo estoy grabando el podcast en Black, y lo segundo, fue porque la herramienta, me entregó facilidades, que yo el año pasado, no conocía, cuando yo comencé a estudiar el podcasting, hace dos años, el tema de cómo producirlo, cómo grabarlo, cómo editar, cómo masterizar, dónde alojar, cómo distribuir, tenía definido un proceso, un poco más largo, del que tengo ahora con Black, y si quieres decir, Black me facilitó, para mí, que soy un amateur, en el tema, la producción del podcast, pero quería saber, vos que estás como, tenés más experiencia, y estás mucho más, profesionalmente, en el tema del podcasting, qué opinas de Black, y qué puede aportarle, al futuro del podcasting, desde tu punto de vista, pues sí, te respondo Alberto, evidentemente Black, la herramienta Black, a mí también me la descubrí Antonio, y yo la primera vez, la verdad es que no había, este es mi primer Black este, que estamos haciendo esta noche, y la verdad es que me está encantando, yo ya conocía, porque yo ya había entrado como, en el chat, y a visualizar, no me había atrevido, a ser parte activa, pero Black tiene dos cosas, que yo creo que son, muy buenas, y que no encuentro, en otras aplicaciones, de publicación de contenidos, desde luego, de audio, en absoluto, ¿no? Una es, precisamente, esa interacción, esa interacción, audio-video, es muy interesante, o sea, es muy interesante, porque, sí que es cierto, que hay iniciativas, en el podcasting, como por ejemplo, en YouTube, donde hay podcast, que se graban, grabando, y lo publican en YouTube, pero, no funciona, no acaba de funcionar, sí, digamos que, es como una, una, una plataforma adicional, que puedes ganar unos oyentes, pero no acaba de funcionar, o sea, me refiero, no, no da un valor añadido, sin embargo, aquí sí que da un valor añadido, porque aquí está todo concentrado, es decir, tenemos el audio, tenemos el vídeo, tenemos el chat, tenemos, dándole a un botón, tenemos redes sociales, estamos viendo arriba, la gente que está conectada, hay mucha interacción, ¿no? Entonces, yo eso lo veo, como algo muy positivo, y luego, pues, la facilidad, ¿no? Yo, que soy un neófito en Blab, estoy grabando Blab, esta noche, en 10 minutos, que he estado probándolo antes, ¿no? O sea, y para hacer un podcast, desde cero, como yo he dicho antes, fíjate la de cosas que hay que hacer, o sea, hay que hacer bastantes cosas, sin embargo, aquí, te das de alta, te conectas, abres un Blab, empiezas a grabar, y se graba, y se difunde. Habría que preguntarle a Antonio, si ahora esta grabación, por ejemplo, se sintica de alguna manera, este audio que estamos grabando ahora, si tú tienes que tratarlo aparte, para subirlo a alguna plataforma de podcasting, o ya viene con la aplicación. Se aloja nativamente en Blab, es decir, todos los Blab que yo inicio, o que inicia un usuario, pues, se guardan en su perfil, si es que has dado a grabar. Entiendo. Si no has dado a grabar, se pierden. Se termina, y no puedes acceder a ellos. Solamente se puede acceder a los que has grabado, y se quedan en tu perfil de Blab. Lo que yo hago, lo que hace Blab, cuando cierras la sesión grabada, es enviarte el audio y el vídeo a tu email. ¿Por separado? Por separado. ¿El audio? En MP3. Ah, bueno. Entonces, yo lo que hago es subir el MP3 a un sistema de alojamiento, porque ese es el sistema que he elegido, lo subo a SoundCloud, y el feed se, justamente es el método que tú no has aconsejado. Pero bueno, yo eso lo sabía. Lo sabía, no, lo tengo presente. Lo que pasa es que para mí, para mí es sencillo subirlo a SoundCloud, que me parece un sistema muy fácil de usar y muy, en el cual hay muchos usuarios también y mucha interacción. Bueno, pero SoundCloud, SoundCloud que yo creo que sí que tiene, sí que tiene su feed, habría que mirarlo. Sí, 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 no, no, no tiene su feed y ese feed es el que yo distribuyo a iBooks, Spreaker y iTunes. El día, el día que Blab integre directamente el audio en un feed y lo suba... Sería fantástico. Eso ya, me cambio. Sería fantástico. Me cambio, seguro. No he investigado, no he investigado, pero a lo mejor lo tiene. En ese tema no lo he mirado. Pero ahora mismo no te digo ni que sí ni que no. Creo que no, pero lo voy a mirar. Pero vamos, en caso de que no lo tenga, cuando lo tenga, efectivamente, sería un buen paso adelante. Y ya por cerrar la pregunta de Alberto, en la segunda parte, evidentemente, la sencillez hace que sea muy interesante. Es decir, el hecho de también grabar en directo lo es en sí mismo, ¿no? Porque ya, pues, evidentemente, no va a haber edición, con lo cual ahí te ahorras un tiempo. Lógicamente, en directo, como hemos dicho antes, pues es un tipo de podcasting y de alguna manera en diferido es otro. O sea, son dos tipos de podcasting diferentes, pero ni uno mejor ni peor que otro, ¿eh? O sea, porque el podcasting en directo tiene mucho auge también y, por ejemplo, plataformas que están específicamente orientadas al directo, como podría ser Spreaker, tienen muchísimo éxito. Y hay muchísima gente que graba podcast en directo. Lo que pasa es que aquí el vídeo le da un toque adicional que esas plataformas no tienen, ¿no? O sea, es como un añadido que a mí particularmente me atrae bastante también. Está en el chat Arzain. Antes de retirar. No, no, bueno, sigue, sí. Y despedirme. Vale, vale, sí, sí, dale, dale. No, quería comentarle a Jan que el proceso físico yo después de descargar el audio de mi correo, el que me envía a Blab, lo tomo, lo importo en Audacity, limpio un poco el ruido de fondo, limpio, aumento la voz, normalizo el audio y ya digamos con esa edición simple que me demoró cuatro o cinco minutos haciéndola. Mejora mucho el sonido y ya lo alojo en iBooks. Señores, me retiro, muchas gracias, Antonio, Jan, un gusto, una feliz noche. Muchas gracias, Alberto y seguimos seguimos en contacto. Sí, señor, feliz noche y gracias. Un saludo. Un saludo. Decía que estaba Arzain en el chat y nada, le invitaba a entrar en vídeo, no sé si... Anímate, Arzain, un auténtico clásico de un podcaster de raza, Arzain, de verdad. Claro, sí, sí. Y bueno, participa, bueno, hace el podcast de las charletas. Está en charletas, también está en un podcast que a mí me gusta mucho que es Amor Canino, un podcast sobre perros, con mi compañera también en el podcast de la Asociación Marta Díaz y la verdad es que como puedes suponer las temáticas son muy variadas, Antonio. Dice que está en la cama, no importa, ¿qué más da? Y también está en Trending Podcast, cierto, cierto, ya es compañero mío también en Trending que ha empezado hace muy poquito. Un saludo para el señor Arzain, un crack. Bueno, pues nada, un saludo y muchas gracias por haber, por estar aquí. Tal vez sea el Mino que es otro clásico, otro podcaster, auténticamente otro crack en Tecnovidas 3.0 también le podemos encontrar. Muy bien. Bueno, pues si no queréis ninguno entrar o no tenéis más preguntas, podemos terminar la grabación, nos podemos quedar cinco minutos si queréis, un poco por si alguien que se haya enganchado a última hora quiere preguntar algo, pero para no alargar mucho ese audio del que hablábamos y que ahora subiremos a los sistemas más conocidos de podcasting, pues podemos cortar si queréis, podemos terminar. Le doy las gracias a la audiencia, a los que nos han escuchado y han participado y por supuesto a Julián, Jan Bedel que, bueno, pues nos has dado una verdadera clase, una masterclass de podcasting. Yo he aprendido mucho y seguro que vamos a poner en práctica pues las cosas que has dicho. sigo opinando que ha sido una introducción muy buena y que nos da una visión global muy completa. Fenomenal. Pues nada, simplemente date las gracias Antonio por haberme invitado a tu Blab. Estoy encantadísimo de haber estado contigo y con todos tus oyentes, escuchantes y también a toda la gente que ha estado también en el chat esta noche comentando la jugadita y nada, simplemente comentar que si queréis más información o queréis que os amplíe cualquier cosilla que os he comentado me tenéis a a vuestra disposición en mi Twitter que es arroba Jan Bedel y también me podéis encontrar por supuesto en todos los podcasts que os he comentado en Invita a la Casa, en Trending Podcast, en el podcast de la asociación y también en el Bar Bedel es mi otro podcast y un poquito más más particular. Muchas gracias a todos. Por nada, muy bien, muchas gracias y bueno, por mi parte nos veremos posiblemente la semana que viene, el martes o el miércoles ya lo anunciaré en arroba blogpocket en una nueva emisión de las noches de blogging con blogpocket. Un saludo. Un saludo.